Simplemente fueron unas elecciones primarias de Avila Antigua. El mundo sigue girando, girando. ¿Por qué te pones así, te quedas en el aire? Desanimado, no es por el día ni... Por los resultados. No, ni siquiera por los resultados. ¿Y entonces por qué estás así? El encono principal mío es que cómo es posible que luego de tantos años de luchar por una ley electoral logramos la ley electoral, logramos las primarias, ¿verdad? Que los partidos decidieran qué tipo de primarias, qué modelo iban a utilizar. Luego nos introdujeron en un proceso que costó más de 2 mil millones de pesos y hoy, hoy todavía estamos hablando de un posible fraude. Le dejamos eso que antes en los partidos se convertía en una batalla campal, Arelis y Esmeli. Cuando las autoridades de los partidos realizaban esas elecciones primarias, era un verdadero desorden. Entonces, nos damos unas elecciones primarias organizadas por la Junta Central Electoral con observadores internacionales y locales, con los protagonistas, cada uno poniendo de su parte para que todo salga bien. Con todo el entramado. 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 Y hoy estamos hablando de fraude. Entonces, No entiendo. Hoy estamos hablando de fraude, no. Él, uno de los candidatos del PLD, Leónel Fernández, ha declarado que ha habido fraude en estas elecciones porque en el caso de Luis Abinader y de Hipólito Mejía. Que eran unas elecciones cerradas. Cerradas de su partido. Entonces, ya Hipólito felicitó y reconoció el triunfo de Luis Abinader. Habló y dijo que va a trabajar incansablemente para sacar al PLD del poder. Sí, pero que en el caso del PRM, la diferencia entre uno y otro es amismal. Era abismal. Estamos hablando de un 73% a un 21, 22%. No es un uno, no es un uno que luego de que iba una tendencia de los dos parejos, se disparó de un solo lado y no se volvió a parar más. Recuerda que la competencia, o sea, el proceso fue muy reñido, creo que menos de un 1%. Un 1.05%. O sea, es una competencia que ha estado bien reñida y no podemos decir que hay una gran diferencia entre el candidato que resultó ganador hasta el momento, que es Gonzalo Castillo. Y bueno, pues, estuvo bien fuerte entre Leónel Fernández y Gonzalo Castillo. Que supuestamente ganó Areli, porque todavía la Junta Central Electoral no ha declarado ni siquiera a un vocal, ni siquiera a un suplente. Pero recuerda que la Junta Central, en lo que yo tengo, desde que yo tengo uso de razón, viendo procesos, viendo procesos electorales, este show es una costumbre, Aquí la Junta se pasa días y viene el pataleo, el que no quiere reconocer el triunfo del que ganó. Pero por eso no vimos una ley de partidos, pero vimos unos boletines, vimos unos boletines, están ya contabilizados en qué por ciento. No, no fue ya un 100%. Un 100%. Un 100%. Entonces la Junta necesita decir, obviamente que el candidato que tuvo el mayor porcentaje es el ganador. No necesariamente. No. No necesariamente. Ah, nunca he visto que el que saca menos es el que gana. No, no, no. En este caso, hasta que la Junta no declare un ganador, no hay un ganador. Exacto. No hay un ganador, porque existen procesos todavía que se deben cumplir, porque si hay una impugnación, lo primero es que no puede declarar un ganador. Hasta que no haya un cotejo, todavía la Junta no ha presentado el cotejo, ni siquiera del 20% que dijo que iba a cotejar. Pero la Junta dijo que no ha habido irregularidades y que es una ofensa que estén hablando de fraude. No la Junta puede decir lo que considera. No pueden decir todo lo que sea. Esto ellos lo dijeron ahorita en una rueda de prensa que hicieron y donde emitieron también que ellos están abiertos a que cualquiera que desee ver auditar, auditar los resultados de la primaria ayer del PLD y del PRM está abierto a hacerlo. Que ellos están seguros que no se cometió ningún tipo de fraude. A las 10 de la noche se va a dirigir al país a través de una cadena nacional de radio y televisión el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leónel Fernández. Y bueno, pues hablará que es uno de los actores principales de este proceso electoral. A las 10 de la noche vamos a ver qué hablará Leónel Fernández. Habló anoche a eso de las 8, 9. Luego que Gonzalo Castillo se declaró ganador y su equipo, entonces ya más adelante habló Leónel Fernández y todo su equipo estuvo reunido con él y de anoche para acá solamente se dice algoritmo y se dice fraude. Todo eso pudo haberse evitado con la Junta Central Electoral haber auditado en enero del 2019 los equipos que iba a utilizar en las primarias del 6 de octubre. Haciéndole varias pruebas, no una. Lo que pidió de manera reiterada el grupo que encabeza Leónel Fernández. Como dice la ley electoral, la ley que ya la he repetido y por eso hasta la saciedad lo voy a repetir, una ley que costó tanto tiempo, tanto esfuerzo y que fue aprobada y que le pasó por encima a la Junta Central Electoral.